Televisa presenta Mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno Y así vamos a estar Porque cuando se llama de verdad Lo que digan los vivos no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manda Secretario yo jamás Cuando se llama de verdad Lo que digan los vivos no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manda Manda Porque el amor es el que manda Y a nuestro amor y a nada Lo detiene Gracias a ti Cálmate, Jesús ¿Cómo quieres que me calme? Ay, tocallito, que no sea nada malo Te pido que mi mamá esté bien Te lo suplico por lo que más quieras No me la vayas a quitar Andale, Sushi, ven Siéntate aquí Frente del micrófono Andale Ponte, ponte este audifono en la oreja Andale No ha llegado el sushi, Susana Bueno Bueno, bueno No, no Despide, ya llegó el sushi ¿Cuál sushi? Tú no lo pediste, Rogelio Es que Susana ya sabe que a esta hora siempre me da hambre y siempre pido sushi ¿Me escuchan, licenciado? Sí, sí, claro ¿Claro? ¿Qué tengo que hacer? Hay que, hay que ver qué preguntas hace la señorita Tracy Y tú das la respuesta al micrófono, ¿ok? Pregúntame, Tracy, pregúntame Quiero que hablemos del programa de reclutamiento de representantes Adelante, estoy completamente listo ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cuál es el índice de deserción? Muy bajo ¿Ocho por ciento, licenciado? Ocho por ciento, licenciado Digo, digo, Tracy ¿Cómo es que tienes todas las cifras en la cabeza? Es el sushi, Tracy, el sushi ¿El pescado? El pescado El pescado tiene omega 3 El pescado, digo, tiene omega 3 que ayuda al funcionamiento de las neuronas Y además, además, pues porque, porque soy un genio Oye, licenciado, ¿puedo hablar con usted? Sí, sushi ¿Qué, qué, qué más, Tracy? También quiero que seas propositivo ¿Qué planes novedosos han implementado aquí? Háblele del programa de despapelización Ah, claro Claro, no, no te he contado del programa de despap... Despapelización, licenciado ¿Qué palabra tan difícil? ¿Cuál? Despapelización Bien, bien, licenciado, sí Gracias De nada Decía, tenemos un programa de reciclaje de papel que... ¿Con el que ahorramos 33 mil 200 pesos? Con eso, pues ahorramos 33 mil 200 pesos y... Y salvamos a 12 árboles al mes Y salvamos a muchísimos, muchísimos árboles al mes Sí, muchos Don Pánfilo Jesús ¿Pero qué pasa? ¿Cómo está mi mamá? No nos han dicho nada, Jesús La están atendiendo en urgencias ¿Pero qué pasó? ¿Cómo sucedió? No lo sé, Jesús Chatita se va a hablar con un vecino del piso de arriba Porque estaba cayendo agua en su departamento Y nadie vio lo que pasó No lo puedo creer Voy a preguntar Hola Hola, Marisela ¿Cómo estás tú, pa? Muy fortificado, hija Chatita es la mujer que amo Estoy muy contenta, Rogelio Qué bueno, Tracy, qué bueno Entonces, el reporte a Nueva York Sin duda va a ser favorable ¿Y Jesús? Tuvo una emergencia y salió, señorita Ay, perdón Yo se lo retengo, señora Sí Bueno ¿Cómo estás, Tracy? Habla Alma Montemayor Hola, Alma La verdad es que estoy muy feliz Rogelio resultó ser un director regional Muy capaz No me digas Absolutamente ¿Qué puedo hacer por ti, Alma? Tracy, quería saber si puedes venir a mi casa Con todo gusto, pero... ¿Para qué? Te tengo una sorpresa ¿A mí? Pues sí, y me encantaría que pudieras venir Claro, si ya terminaste en Abón Sí, ya terminé Nada más falta elaborar mi informe y mandarlo a Nueva York Entonces, te espero aquí ¿Jesús te puede traer? Jesús salió ¿Salió? ¿A dónde? No lo sé Pero no te preocupes Toma un taxi No, 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 no De ninguna manera Que te lleve alguno de mis empleados Bueno En un rato nos vemos Gracias Ok, Rogelio Pues, muchas gracias De nada Y fue verdaderamente una sorpresa Muy agradable Contar con gente tan capacitada Tan informada Y tan eficiente en la empresa Gracias, Tracy No por nada llevo tanto tiempo dirigiendo esta oficina Con mucho orden y disciplina Ay Se cayó Pero es que te salió del oído Es que... Soy medio sordo de un oído Estoy sordo De verdad ¿Eh? ¿Cuándo? De verdad ¿Eh? Ah, ah Pero, pero... Ahí está Ya Perdóname Es que no lo sabía Ahora sí ya la oigo Ya, ahora sí ya Ya te oigo perfectamente, Tracy Pero es que no estoy diciendo nada Bueno En fin Me voy Muchas gracias por todo No, de nada ¿No quiere que llevemos su ropa a la tintorería, señorita Tracy? No, no No pasa nada ¿No? Los accidentes pasan En fin Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós ¿De cuándo trabajas aquí o qué? Bueno Ahora soy asistente personal de Jesús, Garcia Pues felicidades Gracias ¿Y tú, Sushi? Perfecta, cuñado Tenemos que celebrar Ay, perdón, señor Pero es que no podemos celebrar ¿Pero por qué? Pues porque todavía no sabemos lo que está pasando con Chatita ¿A quién? Chatita Es la señora Chaparrita La que es como mamá de Jesús Sí, claro Ya sé quién es Guau Bueno, a trabajar todos, a trabajar ¿Eh? ¿Y usted, Susana, qué espera? Averigüe dónde está internada esa mujer Y vea qué podemos hacer por ella Sí, señor Y tú, querías hablar conmigo, ¿no? Sí, licenciada Pues ándale, pásale Sí Yo era ya súper buena gente Estoy muy orgullosa de ti Ah, pues ¿Tú crees que eso merezca un beso? Hasta dos Familiares de la paciente Luis Herrera Sí, doctor ¿Cómo está? Soy el hijo adoptivo de Chatita Perdón, de la señora Luisa Y yo soy el novio de Chatita ¿Qué pasa con mi madre, doctor? Ay, no, la paciente sufrió una contusión importante en el cráneo Pero se va a poner bien Estamos haciéndole pruebas ¿Y cuándo la podemos ver? Bueno, por el momento la tenemos sedada, pero yo les aviso Doctor, doctor Pero Sí se va a poner bien, ¿verdad? Dígame, por favor, que mi madre va a estar bien Estamos haciendo todo lo posible, señor García Con permiso Gracias Están prohibidos los celulares aquí, señor Perdón Busón de voz ¿Qué raro? ¿Qué es lo que son de voz? ¿Qué estará pasando? Ay, era algo No le has dicho nada de lo de Chatita, ¿verdad, Jesús? No, no, y no sé lo peor de todo si sea conveniente ¿Por qué? Como tiene un embarazo de alto riesgo Las impresiones fuertes le pueden afectar mucho a ella y al bebé Creo que se va a impresionar más si no se lo dices, Jesús Gracias por venir, Tracy Me quedé intrigada Me dijiste que tenías una sorpresa Así es ¿Sabes, Tracy? Ahora que he tenido que estar en cama He pensado mucho en mi hijo y en la maternidad Es maravillosa, Alma Te lo aseguro Perdón, Tracy, pero Jesús me platicó de Héctor Tu hijo Entiendo Me dijo que ustedes no se hablan desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desgraciadamente Él no quiere saber nada de mí Yo creo que ser madre es algo realmente extraordinario Y es para siempre Aquí tienes, señora Ajá Gracias Nena Minerva ¿Puedes ver afuera en el pasillo si ya llegó lo que estamos esperando? Sí, señora Yo ya siento un vínculo con mi hijo Ya siento que lo amo demasiado Y me dolaría muchísimo que pasara lo que te pasó a ti Que me perdiera partes de su vida Que no conociera a mis nietos, por ejemplo ¿Mis nietos? Sí, Tracy Tus nietos Pero ¿Cómo sabes que...? Hola, mamá Hijo Pero, hijo No lo puedo creer ¿Cómo? ¿Cómo? Jesús me pidió que lo buscara Y hablé con Héctor Lo convencí de que dejara atrás el rencor Perdóname, hijo Perdóname Nunca pensé que Jesús me ayudara de esa manera Me salvó la vida Bueno, licenciado ¿Realmente le salvó la vida a esta oficina? Pues sí, sí, eso también Y espero que entienda la moraleja ¿Cuál moraleja? Que tiene que ponerse las pilas, licenciado Discúlpeme el atrevimiento Perdón Sí, sí Ya lo sé, Sushi Tengo que esmerarme más Tengo que conocer más de la oficina, ¿verdad? Pero Pero bueno, ¿qué es lo que me querías decir? Ah, bueno Usted sabe lo de Fernandito Sí, el bebé electrónico de mi hermano Sí, sí, ese mero, licenciado Bueno, ¿qué hay con esa cosa? Es que ha sido la manzana de la discordia Entre mi esposo y yo ¿Pero por qué? En pocas palabras Su hermano se enamoró de esa máquina ¿Qué? ¿Cómo? Y, bueno, pues está al grado de creer Que es un hijo Real Y eso me está afectando mucho, licenciado Gracias, Alma Muchas gracias, de verdad ¿Cómo podemos agradecerte esto que hiciste, Alma? Primero que nada Al que tienen que agradecer Es a Jesús Claro Ah, pero Como te dije En la oficina me dijeron que había salido Que tuvo una emergencia ¿Una emergencia? ¿De qué? No, no lo sé, Alma ¿Ya le marcaste el celular? Sí, pero no me contesta Sí, sí tienes razón, Marisela Si por cualquier cosa Alma habla a la oficina y se entera por otro lado Perdón Voy a salir a hablarle Y cualquier cosa avísame, Marisela Sí, sí, claro, Jesús Papá, todo va a salir bien ¿Y si no, hija? ¿Y si pierdo a Chatita? Eso no va a pasar, papá Yo con mis doterías ¿De qué hablas? Del tiempo que desperdicié Vizque andando con Susana Si algo le pasó a la Chatita No me lo voy a perdonar, hija Ahora traten de recuperar el tiempo perdido Y quédense muchísimo Sí, Alma Eso vamos a hacer Te deseo toda la felicidad Al lado de Jesús y su hijo Gracias, Tracy Y que Dios los bendiga Una vez más Muchísimas gracias de corazón Hasta siempre Minerva ¿Los acompañas, por favor? Sí, señora Gracias Jesús Mi amor ¿Qué pasa? ¿Por qué me lo preguntas? Me acaba de decir Tracy Que tuviste una emergencia Alma, mira Lo que no quiero es que te alteres, por favor Piensa en nuestro bebé, mi vida Está bien ¿Pero qué pasa? Bueno Chatita sufrió un accidente ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo está? Está bien, mi amor No te preocupes Tú mantente tranquila No, pero ¿cómo fue Jesús? Pues todo indica Que se cayó de las escaleras de la vecindad ¿Qué? Dios mío ¿Y hablaste con el doctor? Sí Sí, sí Y de verdad Mi mamá está Amor, no me mientas, por favor El doctor me dijo que Bueno Tuve una contusión La tienes sedada No puede ser Y yo que no me puedo mover de aquí Qué desesperación De verdad De verdad Lo que último que quiero Es que te preocupes Todo va a estar bien Oye ¿Y qué sabes cómo pasó? Es lo que te digo No No sabemos bien Más que lo de la caída de las escaleras Pánfilo no vio por qué estaba adentro Pero Ya él mismo fue el que la descubrió Y la trajeron aquí al seguro Amor ¿Y cómo estás tú? Bien ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Sí Descansa, por favor Y no te alteres Es lo único que te pido Está bien Pero me mantienes informada, por favor Te amo mucho Yo también te amo, mi vida Ay, Dios mío Señora, ¿se siente bien? Sí, Minerva Pero Acompáñame a mi cuarto, por favor Sí, claro Ay ¿Quién será? Yo ahorita veo, señora Usted mejor acuéstese Y tranquilita, ¿sí? Sí Gracias Sí, no te preocupes, Sushi Yo hablo con mi hermano Ay Muchísimas gracias, licenciado Pero con una condición Bueno, sí, ¿qué? Necesito tu consejo, cuñada ¿Mi consejo? Sí Bueno, ya sabes lo de Patricia, ¿no? Sí Lo de Verónica Quedó muy claro en la boda de Jessica Pues Patricia me dio una semana para demostrarle que la amo de verdad Ah Yo ya, ya, ya le compré un reloj Y me lo rechazó tajantemente Me dijo que esa no era una prueba de amor suficiente Y también me dijo que yo tenía que hacer un sacrificio Ay, caray, licenciado Pedirme a mí consejos para conquistar a alguien O pues Agua en árbol, sea rima Sushi Sushi ¿Qué puedo hacer? Algo que le impacte, algo que la conmueva ¿Usted canta, licenciado? Hola, Marcia ¿Cómo estás? Ay, bien, alma ¿Y tú? Bien, bien, gracias Te traje un regalito para el bebé Gracias ¡Qué lindo! Siéntate, por favor Gracias ¿Y cómo está Jesús? No, muy bien ¿Por qué? ¿Te acuerdas de Chatita? Ah, sí, claro La señora que estuvo aquí en tu casa cuando yo vine Sí, ella Es como la mamá de Jesús ¿Y qué le pasó? Sufrió un accidente Están en el hospital ¿En el hospital? Sí Jesús está muy desconcertado Está muy mal ¿Pues qué tiene Chatita? Una contusión Y la tiene encerrada Ay, pobre de Jesús La quiere mucho, ¿verdad? Por supuesto Y yo aquí sin poder salir y ayudarle Ay, yo también quisiera ver a Jesús y apoyarlo ¿Sabes en qué hospital está? Sí En el seguro social Ah, perfecto Entonces de una vez voy a verlo ¿Quieres que le diga algo? Ya sabes Que lo amo y que estoy con él Ok, perfecto Nos vemos luego, ¿eh? Me dio mucho gusto verte Bye Igualmente Bye Vine, vine Vine, vine ¿Y eso? Una marimba Llegó la marimba ¿Cómo? ¿Tú la pediste? Sí Listos Listos Más que listos Sí, ven, venga, venga, pues Cinco Daño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Estoy seguro que aunque no me lo digas Si lo siento es lo mismo Conmigo Conmigo Para no ha sido el destino Quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo Que este amor no está prohibido Porque el amor es...